Hola y bienvenidos a su canal de Salerno. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Te sucede que las lunas de tus anteojos se empañan o se humedecen, pues sabías que con jabón lo evitas y necesitas jabones de tocador, de ropa y líquido, pañuelos desechables o papel absorbente o paño, lentes o anteojos o gafas de medida de sol y protector facial. ¡Empezamos! Debido al uso obligatorio de mascarillas, nuestros anteojos o gafas y nuestro protector facial se suele empañar o humedecer. Ahora, con la ayuda de diferentes jabones vamos a evitar eso. Ahora empezamos. Aquí yo les presento las opciones. Tanto aquí tengo un pedazo de jabón de tocador, el que tengamos en casa. Aquí tengo también jabón de lavar ropa y jabón líquido. El que ustedes puedan tener, ya sea el para lavar los servicios o también el de tocador. Todas las opciones son válidas para limpiar nuestras capas. Luego, les hago la propuesta de los paños desechables, que por lo general los usamos para demaquillarnos. Tenemos también papel absorbente y aquí tengo un pedazo de paño. Pero ustedes también pueden reemplazar con cualquier tipo de tela que tengan también en casa o algún polo que también tengan desuso, que con eso también ustedes pueden cortar un pedazo y utilizar para limpiar sus gafas. Acá tenemos las opciones de nuestros anteojos de medida, de sol y nuestros protectores faciales, que el enlace lo voy a colocar en la descripción de este tutorial para que ustedes también lo realicen en casa. Vamos a usar los tres tipos de jabones que les estoy proponiendo. Primero vamos a usar nuestro jabón de tocador y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes abren los bracitos de sus anteojos y por ambas caras lo que van a hacer ustedes es frotar el jabón. El jabón de tocador, como ustedes ven, mancha un poco, pero no se preocupen porque es muy efectivo esta receta casera. Y luego lo que van a hacer es también esperar un minuto para que luego lo limpiemos. Vamos a seguir ahora con nuestro jabón de ropa, pero aplicarnos a nuestros anteojos de sol. El procedimiento es el mismo. Este es el jabón de ropa, igual también ambas caras de las lunas de nuestros anteojos de sol. También dejamos un minuto para que haga efecto este jabón. Con nuestro jabón líquido, lo que vamos a hacer es, con la ayuda de nuestro dedo, vamos a pasar el jabón líquido también por ambas caras de esta mica que hemos empleado para nuestro protector facial. Una vez que ustedes hayan ya aplicado todo el jabón líquido ambas caras de su protector facial, también lo dejan reposar por espacio de un minuto para luego retirarlo. Transcurrido el minuto, lo que vamos a hacer es retirar el jabón, en este caso aplique el de tocador. Tienen que tener un poco de paciencia para retirar el jabón. Ya que esto es un producto que se demora, ya que forma una capa sobre nuestras lunas y con un poco de paciencia vamos a ir retirando. Lo que sí yo les recomiendo que tengan bastante paciencia, ya que en los contornos de la forma de sus lunas, pasen bien el papel o el paño que ustedes empleen para retirar el jabón. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes se los colocan, yo en este caso no tengo una mascarilla, pero lo que voy a hacer es cubrirme para emitir un poco de vapor o calor. Y miren, las lunas no se han empañado ni se han humedecido con la emisión de calor que acabo de realizar. Este es un producto muy efectivo, tanto el jabón de tocador como el jabón de ropa. Como ven, las lunas están sin empañarse. Ahora vamos a continuar con las gafas de sol que les apliqué el jabón de ropa. También estoy apoyándome con estos pañuelos desechables y empiezo a limpiar las lunas de mis lentes de sol. La diferencia con el jabón de ropa es que es menos denso a la hora de aplicarse la capa que se produce en los lentes de sol. Con el jabón de ropa es menos denso. Eso se retira más rápido. Ya que cada jabón tiene ingredientes, diferente fórmula. ¿Ven? No se han empañado mis lunas en mis lentes de sol. Así que puedo desplazarme con la mascarilla y con mis lentes de sol. Eso sí, antes de salir, frote el jabón de ropa para que no tengan ningún inconveniente al momento de ustedes desplazarse fuera de casa y se les van a humedecer o empañar sus lunas. Con la ayuda de mi paño, lo que voy a hacer ahora es retirar el jabón líquido de nuestro protector facial. Lo limpio bien. Ambas caras, lo retiro del jabón líquido. Ahora, igual, ustedes se lo colocan y miren. No se humedece ni se empaña también nuestro protector facial. Utilicen cualquiera de estas alternativas que les estoy dando para que ustedes puedan no tener ese problema de que se les humedezcan las lunas de sus anteojos como de su protector facial. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanos, síganos en redes sociales y participen en nuestra grandiosa comunidad de BS Learning. Muchísimas gracias. Suscríbete al canal.